No se puede torcer al destino como débil varilla de estaña Si al amor no adormece un desprecio, más tarde despierta el terrible incendiario No pretendas mujer olvidarme, ni borrar con champa en el pasado Como marca indenembre yo vivo, sujeto a tu vida siguiendo tus pasos No pudiste cambiar el destino, yo te amé con el alma y te amo Entregué el corazón, lo rompiste, tú tienes la culpa mujer si soy malo Y tendrás que darle cuenta al eterno de mis pobres delirios de insano Tus acciones son obra y reflejo de toda tu vida en todos mis actos Cuando veo una flor, si es hermosa, con tus dones mi bien la comparo Si ella es blanca, bendigo tus carnes, si arroja la creo robada a tus labios En la estatua, en la flor y en el beso, en el día, en la noche, en los astros No te quiero que exista hermosura, encuentro lo tuyo que creo sagrado Yo te tengo en mis sueños febriles, si despierto te veo a mi lado Te acaricio, te nombro, te busco, te muerdo, te abrazo, te beso y te llamo Ahí está, no la ven, yo la veo, ella me llama, yo voy, no la veo La maldita me miente, me engaña, perdón si estoy loco Perdón, perdón, no sé qué hago